¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo le va con este team, termina entrando inmediatamente Alexis y estamos también actualizando en estos momentos el bracket, así que tienen que estar bastante atentos a las partidas que están jugando ahora. ¡Papá! 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 A Yukapon ni sería morir con eso, con las 3 barras que tiene además. para llegar suficientes años en persona que era que quedó muerto estamos reportando a Sao que le ganó a Blackpass Blackpass es nuestro anterior campeón no está jugando tanto, si está jugando más otro juego en la guerra de esta semana oh, el DP que salvó sobre largo lamentablemente pero no alcanzó a castigar en su totalidad a Alex y ahí se conectó al DP pero al otro lado tenemos a Victorinay jugando contra Pegasus estaba en contra de Setzer Gambler y... Chavarón y Marraqueta no sé cómo salieron todavía Marraqueta ganó de uno Chavarón lo mata si, el 3 de rank lo mata se está jugando todos cuartos de final alzando bastante ahí el bracket por el loser tenemos a Nagi, Blackfight, Blackpass Caparrón y Nacho todavía este es el Gambler lo están buscando en Discord según que Nick está es que nos fried y y que Entra una masculina y mata Ah, no, yo creo que no Tengo que alcanzar a generar la barra y por eso no No tengo que hacer el L1, igual quería Para guardar para X, pero el de P gana El de P gana en esos casos, va a generar la tercera barra Lo termina soltando lamentablemente Y entra, ah, podría castigar Vanish, alcanzó, alcanzó a actuar El Vanish y con eso se le queda ya Alexis, 1-0 Marraqueta a la sala también Esa ya la partida antes de dracuqueo Y truque más en segundo juego, el que gana avanza en el bracket El que pierda se nos va a luchar el bracket La mayoría de los players hicieron las misiones de Mascherino 6 a 4 dólares el pozo Está faltando entre 8 De repente 9 dólares semanales A algunos pozos que son más chiquititos Que son de 4 o 5 cuando ya no quedan tantas misiones Cuando hay misiones nuevas de repente llegamos a Incluso a 20 30 dólares Pero está costando un poquito Encontrar misiones nuevas todavía Yo creo que en un futuro cercano se están agregando algunas Mascherino Y lo reventaron al pobre Goku Ya me va a cerrar el Tatoi Ya me va a cerrar el Tatoi Ya me va a cerrar el Tatoi Ya me va a cerrar el resto de años Y anima dentro de todo Hay personas que han entretenido jugarse Yo no entiendo nada Yo creo que ni siquiera le he dedicado tiempo Para entenderlo Para jugarlo un poco Tiene un Rango por lo que entiendo Debe estar neutral Es molesto Bueno, tiene Hard Knocked a una distancia además Tiene complicado el Alexei El Yanenba El Reconqueo 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 nuevamente Estos Kielos como que te siguen Tiene unos cambios de lado también Si es que no me equivoco Este es el Yanenba A ver una bonita cantidad de año acá Este es el Autocombo si no me equivoco Ya se murió Yanenba No, le tiró el L1 Lo trataba de borrar barra No puede necesitar el Vanish Una patada al cambio de lado Buena reacción Ya se lo queda con el primer personaje Por fin Alexis Pero le quedan dos todavía Le queda tanto Un Pegueta Como lo que un Un Trunks Y Bueno, al menos Que Lo salve Lo que es la Las Parking Blast Yo diría que está bastante muerto No, se salvó Trató a usar la Diving Kick Pero la verdad que no se la come Mucho Dracukeo Buen 2H Necentráneamente Después de ser Super 2H Ganada la mayoría De las opciones La verdad El 2H Va a meter buen daño Con el L3 Le borró un poquito más De la mitad De la barra Casi un 70% Cooler Si no es de los personajes Que tenga más daño Con el Limit Independiente de eso No es malo Había conectado el Cross Pero no lo logró confirmar Ya, con eso se queda con Vegeta Puede que veamos un tremendo Comback el día de hoy Le va quedando solamente Trunks El problema es que A una entrada se muere Cooler Lo que llega a confirmarlo Va a matar Uh, alcanzó a tirar el Vanish Va a ir por la patada X No, va por el Low Confirma bastante bien Y Oh No alcanzó a castigar eso Se come el Heavy Al final Dracuqueo Tiene 3 barras Alexis Obviamente Que va a usar su Level 3 Para lanzarlo en Hard Knockdown Veamos que Mixa Plantea Alexis Cross Advantage Y Heavy Overhead Se queda con la partida Alexis Manso Comeback Por parte De ese Cooler Mata a los 3 personajes Destacado el día de hoy Jugando con ese Cooler Alexis Muy muy bien Desarrollado Y además Bueno Mixup Fue variando No fue quedándose lo mismo Yo pensé que a lo mejor iba a hacer Crossup de nuevo No, varía un poquito Va con otra opción Y termina entrando Vamos a lanzar entonces Ah, ya Semifinales Alexis Alexis ¿Qué es? ¿Qué es?